Música ¿Por qué recuerdas tu vida pasado? ¿Por qué recuerdas todos tus mandamientos? Olvídalo, olvídalo, olvídalo Música ¿Por qué no te perdonó? Tus pecados se limpió en la sangre de Jesús Y el diablo viene aquí a decirte no es verdad Solo debes recurrir a la sangre de Jesús A la sangre de Jesús Y se alejará de ti A la sangre de Jesús A la sangre de Jesús Y se alejará de ti Si es grande, vengan, vas a ganar ocho de los santos altos Sabemos que hemos sido limpiados con la sangre de Jesús ¿Por qué recuerdas tu vida pasado? ¿Por qué recuerdas todos tus mandamientos? Olvídalo, olvídalo, olvídalo ¿Por qué recuerdas todos tus mandamientos? Olvídalo, olvídalo, olvídalo El diablo, olvídalo, 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 olvídalo A la sangre de Jesús, a la sangre de Jesús, y se alegrará de ti. A la sangre de Jesús, a la sangre de Jesús, y se alegrará de ti. A la sangre de Jesús, a la sangre de Jesús, y se alegrará de ti.